Hola mis amores bellos, hermosos, preciosos, bienvenidos aquí de nuevo a mi canal. Hoy vamos a estar abriendo lo que es los add-ons de Bootsy Charm. Y aquí tenemos la cajita, no tiene ningún título, no tiene absolutamente nada. Supe que era de Bootsy Charm porque vi quién la mandó, porque de lo demás no tienes ni idea quién la mandó. Pero bueno, vamos a abrirla y vamos a ver qué fue lo que pedí en los add-ons, que ya se me olvidó. Y aparte que ya se me olvidó, pedí un montón de cosas aquí, para ti y para mí. Voy a estar más pendiente de dejarles saber ustedes en mis historias en Instagram cuando los add-ons estén en vivo, estén en directo. Para que ustedes tengan también la oportunidad de pedir algunas cositas. Así que las veces que yo esté ya en la página comprando cosas, te voy a dejar saber que lo estoy haciendo. Bueno, aquí veo un montón de cosas divinas, 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 divinas. Estoy ya emocionada nada más de ver cómo esto está bien empacado y todo. Uy, yo pedí todo esto. Pedí bastantes cosas. ¿Cuánto me salió todo esto? Uy, Dios mío, Dios mío. Y creo que la mitad de aquí, no siendo mintiendo, creo que la mitad es para hacerlo en Giveaways. Así que vamos a ver. Bueno, aquí veo dos cositas envueltas. Vamos poco a poco. Esto es un Wet and Dry Face Palette. Esto es para ustedes. Esto es definitivamente un producto para ustedes. Esto es de la marca Too Faced. Nada más de verlo ya estoy emocionada. Algo así como esto ya yo lo había puesto en un Giveaway. Me parece que es una fórmula súper bonita y los colores están divinos. Así que pedí uno para ponerlo en otro Giveaway. Así que ojalá que a la persona que se gane este le encante. Está muy, muy bonito. Esto es un Face Palette. Otra vez vamos a ver el siguiente producto que está aquí envuelto. Y creo que esto es un Eyeshadow Palette que creo que estaba súper, súper lindo. Y también creo que ya lo he puesto en un Giveaway. Esto es de la marca Iconic London. Disculpe si oye mi perrita en el background, pero está ahí afuera enloquecida. Pero bueno, aquí tenemos lo que es la paletica. Uh, sí, ya me acordé. Creo que esta paletica también ya la he puesto en lo que es un Giveaway. Ok, pero miren qué bonito está esto. Uh, está precioso y trae una cantidad de colores divinos. Creo que la calidad de esta paleta es muy buena. Mucha gente le ha gustado mucho y por eso fue que la compré para ponérsela a una de ustedes en un Giveaway. Y este que tengo aquí sí lo compré para mí. Esto es de la marca Ness Fragrance New York. Esto es un body wash con olor a jengibre. Esto dice que tiene un olor a jengibre natural y tiene aceites de peppermint. Tiene rosemary en Mediterranean neroli. Así que definitivamente esto es algo que voy a estar intentando. Ojalá que no huela feo. Dios mío, ayúdame por Dios. A mí no me gustan los malos olores. Me dan dolor de cabeza. Ah, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No huele para nada mal. Así que voy a estar tratando esto y les voy a dejar saber. A mí me encanta, me encanta lo que son productos aceites, cosas para el que es. Cuerpo así y todo. Delicioso. Así que voy a poner esto en mi baño y me lo voy a usar hoy mismo. Lo voy a usar hoy mismo. El siguiente producto que compré aquí para mí es un repetido. Esto ya me llegó a mí una vez en una de las cajitas. Y cuando vi que lo estaban vendiendo en los add-ons, corrí y lo compré. Yo esto se los he recomendado ya a ustedes. Incluso en una de mis historias les recomiendo este producto. Esto es algo que a mí me fascinó. Me fascinó. No, si ustedes ven esto en descuento, lo he visto en descuento en Ulta. Lo he visto en descuento en los add-ons. Ha llegado en las cajitas. Si ustedes ven este producto en algún lugar en descuento, por Dios, cómprenlo. Esto es el mejor aceite que yo he usado en mi vida. Que aceite más delicioso. No es espeso. No es muy liviano. Huele delicioso. Es divino. Mr. Greengrass. Divino. Ese aceite es precioso. A mí me encanta echarme las piernas así. Imaginame pensarlo. Qué rico. Hoy mismo me lo voy a poner. Como yo sé cuánto les gustan a ustedes las brochas, compré dos sets de Alamar. Básicamente me estoy preparando para los giveaways que tengo pendiente, que tengo planeado hacer en diciembre. En diciembre de este año quiero hacer un montón, un montón de giveaways. No sé. Quiero dejarles un regalito muy especial a muchas de ustedes en diciembre para las navidades. Y bueno, puede ser que lo reciban después de las navidades, pero va a ser básicamente el regalo de mi canal hacia ustedes. Así que compré dos duos de estas brochas para ponérselo en los giveaways que vienen. Estas brochitas ya varia gente las ha recibido en lo que son las cajitas de Botticharm. Y la gente le ha gustado muchísimo. Me han dicho que han sido espectaculares. Así que cogí y compré las que pude. La vez pasada me quedé con este toner. Me ha gustado, pero me hace poner los ojos un poquito rojos. Puede ser que yo soy muy sensible o puede ser que tengo que tratar de como evitar los ojos. No estoy segura. Pero sí hidrata la piel. Y como me ha gustado, compré otro para ponérselo ustedes en el giveaways. Porque es un toner. Es algo que es fácil de poner. Es un hidratante. No es una cosa muy específica para tu necesidad de cuidar la piel. Todos nosotros necesitamos hidratación. Tengamos la piel normal, seca, grasosa. O como sea que la tengamos, necesitamos hidratación. Así que este producto me parece muy bueno. Me ha gustado bastante la marca de Murat. La hemos recibido bastante en las cajitas. Porque creo que es la manera que ellos están tratando de hacer para conocerse. Pero creo que Murat es una marca muy, pero muy buena. Así que por eso cogí, compré uno para ponérselo ustedes en los giveaways. Porque me sentí mal que la vez pasada me quedé con él. Así, así soy yo con ustedes con los giveaways. Y hasta me siento mal cuando me quedo con algo. Estas esponjitas de hip hop también las hemos recibido ya en las cajitas. La que recibí la vez pasada la estoy poniendo en el giveaway. Estas dos las compré también. Y, uh, parece que estuviera como sucia por dentro. Lo voy a mirar más o menos para ver que no estén sucias. Se ven un poquito así como medio, ah. Tienen como que mucho tiempo estar guardadas, no sé. Pero este dúo de esponjitas también se los voy a estar poniendo a ustedes en los giveaways que vienen ahora en diciembre. Sí, vamos a hacer giveaway en noviembre. No se preocupen. No crean que me estoy esquivando en noviembre. Pero vamos a hacer muchos más en diciembre. Y me estoy dando cuenta que a este le falta una esponja. Ay, ay, ay. Botsy Charm, Botsy Charm. Y este es un producto que no debí haber comprado. Es que creo que cuando compré estos productos aquí de la cajita de Botsy Charm App Ons, no estaba segura qué nuevo producto o qué nueva marca iba a estar usando para mi cuidado de la piel. Pero ya elegí tacha, así que esto no debí haberlo comprado ahora. Debí haber esperado un poquito más de tiempo. Pero aquí tenemos Elemis Night Cream. Es una cremita para la noche súper hidratante. Que definitivamente la voy a tener que poner en stand-by para usarla más adelante. Me gusta el pote. ¡Wow! Qué color más lindo. Tiene probióticos. Y bueno, cuando vaya a usarla, puede ser que les hable un poquito más de ella. Pero ahora mismo, pues, la voy a tener que guardar. Y el siguiente producto que tenemos aquí es esto. Son brochitas de PMD. Estas brochas son muy, muy buenas para lo que son la limpieza profunda de la piel. Yo esta brochita ya la he estado usando por varios, varios días. Esta brochita la tengo yo. Que la recibí por medio de Fafifan o Botsy Charm. No estoy muy segura. Pero me ha gustado muchísimo. Estas brochitas probablemente las esté sorteando o las esté dando de regalo en mi canal de inglés. Porque también pedí una brocha. Contacté a la marca y pedí una brocha por medio de ellos. Y me la mandaron. Me dijeron que, por favor, le hiciera un review en mi canal. Así que voy a hacer el review en mi canal de inglés. Y estas brochitas probablemente las esté dando en mi canal de inglés. Si no, entonces puede ser que les dé una a ustedes y una a ellos en el canal de inglés. Pero si entiendes inglés también me puedes seguir en ese canal y participar en el giveaway cuando lo anuncie. Así que si ves un video que diga PMD, son estas brochitas. Y voy a estar hablando de la brocha. Y voy a estar dando de regalo unas cuantas de ellas. ¡Wow! Creo que básicamente compré dos cosas para mí. Sí, compré dos cosas para mí. Todo lo demás ha sido comprado para ponérselo a ustedes en giveaways. Obviamente aproveché los descuentos que tiene Botsy Charm para comprar estas cositas para ustedes. Entonces, a mí me gusta mucho aquí compartir con ustedes. Creo que es la manera más gratificante que tengo de compartir con ustedes. Todo el amor y la pasión por maquillaje y cuidado de la piel que tú y yo tenemos. Me encanta compartir contigo estos momentos de darte cositas y de mostrarte lo que recibo. Bueno, belleza, hasta así por este video. Espero que este video haya sido entretenido e informativo para ti. Que si te gustó, por favor, consideres suscribirte a mi canal. También desde arriba, deditos de arriba a este video. Me comenten allá de abajo qué piensas de los productos que escogí yo misma de los add-ons de Botsy Charm. Y te veré en mi próximo video. ¡Bye!